Conferencia de prensa luego del partido. Está claro que no estamos para nada satisfechos. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía, un minuto 50 estaba liqueado. Y lo mismo hubiera pasado si iniciaran los dos. Por eso el plan era desgastar con los dos, Polo y Franco, y ya con otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Bueno, no puedo decir nada más. ¿Este mal inicio de nuestra selección pone de cierta forma en riesgo tu continuidad? Bueno, si hablamos del tema de fútbol, de antecedentes, uno pensaría que la decisión la tienen otras. Pero bueno, en las últimas seminatorias ha pasado algo similar. Y los chicos se han reinventado. Todo está en la fortaleza y en la cabeza de cada quien. Yo la verdad tengo energía. Por suerte, tengo claro las razones de este presente. Y bueno, hay que trabajar para revertirla. Pero no solo es quien habla. Creo que el fútbol peruano nos va a tener que ayudar a los clubes. Yo tengo claro que el partido cambia con el gol. Está muy parejo. Mientras nosotros tuvimos algunas contras que no fuimos contundentes, ellos en dos contras definieron el partido. Recién lo pudimos ver a Oliver. Y en el análisis vimos que otro estaba mejor para este partido. Hoy yo tuve una conversación no solo con él, sino con Araujo, que nos salió. ¿Cuál es el plan para con él en el corto plazo? Y lo de Pierito es que vimos a otro mejor. Practicamos en algún momento con Jairo y con Sergio. Lo vimos bien, que son la posición de esta Pierito. Y decidimos por él. ¿Fue la salida de la causa, la salida de Guerrero? Porque necesitamos alguien con algo más de movilidad que saliera a jugar. No estábamos saliendo a jugar entre líneas. Estábamos muy largos y por eso decidimos el cambio de Paolo. No, la verdad a mí particularmente me duele en el arma sacarlo a Paolo, pero creímos que era lo mejor para él.